Sentimentales No, no, esto no puede seguir No, no, esto no puede seguir No tomamos conciencia de lo que está pasando Muchos hermanos mueren porque están infectados Te doy la mejor opción, quédate en tu casa Rogando siempre a mi Dios que no te pase nada Tú y yo cuidémonos de este virus Cuídame Dios mío, cuida a mi familia Cuida a mis hijitos que se encuentran muy lejos Hoy no puedo ni salir para ir a visitarlos Porque el coronavirus a mucha gente va matando Y esto va para todo el mundo entero Que está en medio de la chertumbre La tristeza y la desesperación No te des por vencido mi amigo Que la fe y la paciencia No más grandes que todas las necesidades Solo depende de ti Ser responsable Y así estarás Salvaguardando la salud De tú y tu familia Y así estarás Tú y yo cuidémonos de este virus Tú y yo cuidémonos de este virus Cuídame Dios mío, cuida a mi familia Cuida a mis hijitos que se encuentran muy lejos Hoy no puedo ni salir para ir a visitarlos Porque el coronavirus a mucha gente va matando No, no, esto no puede seguir No, 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 esto no puede seguir Dice el presidente No salgan de sus casas Que el estado apoyará Para que tú no salgas Pero hay mucha gente Que no tiene ni agua No son beneficiados Muchos son olvidados Camino al hospital Sin saber si va a regresar Lo peor que no puedes Ni irlos a visitar Y si sabes que murió Eso será lo peor No puedes despedirte Eso es lo más triste Camino al hospital Sin saber si va a regresar Lo peor que no puedes Ni irlos a visitar Y si sabes que murió Eso será lo peor No puedes despedirte Eso es lo más triste No puedes despedirte